Buenos días Social Economic Networkers de Latinoamérica del mundo entero para mí es motivo de gratitud a Dios poder tener este nuevo día vida salud a Dios de nuestro lado y a una gran oportunidad que realmente estamos aprovechando en nuestra vida también agradezco a Dios por la amistad de Guitart de Mariela que más que socios son se han convertido en mis hermanos más que amigos en donde verdaderamente es una de las características una de las grandes ventajas y por ende los beneficios de este modelo de negocio que es un ganar ganar hemos vivido muchas cosas con él con su esposa y él decía algo que es determinante y que es verdad la libertad tiene un precio la libertad tiene un precio y yo doy fe que en los años que hemos los he visto en los años que verdaderamente bien vengo conociendo su progreso su progreso espiritual su progreso intelectual su progreso profesional y financiero ellos vienen pagando un precio no podían no podrían ser bronces for life sin un precio hoy en día ellos son libres hoy en día viven ese estatucuo de poder vivir de ingresos residuales de poder tener una organización que va creciendo y poder tener ese estilo de vida que tanto voceramos un estilo de vida raro raro porque porque en cuatro o cinco horas del día hacemos nuestro negocio y tenemos más horas libres para poder hacer otras cosas que también son importantes y que le dan un balance a la vida poco común poco común porque no somos de los que madrugamos a un tapón a un tráfico a un transporte público repleto de personas que van a ganarse la vida no tenemos el control de nuestro tiempo nuestro tiempo verdaderamente es administrado y gobernado por nosotros y poco común claro que poco común porque porque a través que tu red va creciendo tienes una serie de valores agregados encuentras tu propósito encuentras que es fascinante poder ganarse la vida con algo que amas es verdaderamente muy motivante el poder hacer parte de un movimiento socioeconómico que ha humanizado las redes de mercadeo que le dice a todo el mundo que el dinero claro va a ser una consecuencia y es importante en cualquier modelo de negocio que el producto o nuestros productos por supuesto que son importantes ser producto del producto vocerarlo y sobre todo consumirlo pero lo más importante es el ser humano como social economic networkers te invita a que puedas considerar entender nuestra filosofía entender nuestra visión y nuestra misión causar una diferencia causar viene de causa cuando una persona abraza una causa entonces está causando que esa causa se manifieste causar una diferencia en la vida de las personas dignificar ser medios de cambio ser medios que dios utiliza para que tú puedas ser ese mensaje de esperanza a las personas obviamente que están buscando un cambio pero también te puedo garantizar que quedará escrito en los cielos que las personas que alguna vez escucharon esta oportunidad y por albedrío o por razones muy personales no la quisieron tomar hay en los cielos un apunte diciéndole se te presentó esta oportunidad causar esta diferencia a través de un crecimiento personal ojo con eso qué significa esto que nosotros no somos inmediatistas que nuestra totalidad de la conciencia no está solamente canalizada a los resultados inmediatos claro que creemos queremos resultados inmediatos pero hemos también tenemos una un paralelismo a nuestro modelo de negocio que construimos construimos al networker y construimos al al a la network es decir que todo lo que vaya pasando en nuestra vida nuestro nivel de influencia nuestro nivel de liderazgo está supeditado a tu propio proceso de crecimiento personal a que puedas vivir conectado a un sistema educativo que te va a dar el conocimiento pero también te va a dar las herramientas los principios que las estrategias para que tú puedas ir pasando a niveles mayores de gobernabilidad de fe de visión de resiliencia de perseverancia y en ese proceso no compitas con nadie que no lo veas como una carrera que puedas tener la sabiduría de que hagas o no hagas este modelo de negocio el tiempo va a pasar quiera o no quieras el tiempo va a pasar como ha pasado el tiempo de alguien que quizás hace cuatro años o cinco años se salió de este modelo de negocio y hoy en día está sobreviviendo le pasó el tiempo pero que pasó no entendió nuestra propuesta de repente inmediatista de repente todólogo como hoy en día muchas personas pretenden serlo y le pasó el tiempo en cambio si hubiese perseverado hoy podría ser un presidencial quizás no un oro quizás no un platino de repente sí pero podría ser un presidencial sólido un presidencial que le permite verdaderamente dignificar su vida y realmente yo agradezco mucho esta característica de este negocio que hacemos verdaderos amigos hacemos verdaderos amigos leales verdaderos amigos que abrazamos una visión en la comunidad en la sumatoria de voluntades estamos cambiando el mundo no pretendemos hacerlo solos no no yo jamás he creído que lo puedo hacer solo es a través de un equipo es a través de un principio que es lo que yo llamo la unión de voluntades mercantil que cada quien ponga su parte que cada quien pueda ver el tamaño del modelo de negocio haciendo sus 100 sus 150 puntos y poniendo su parte haciendo su yo y mis 3 logrando su yo y mis 9 logrando su yo y mis 27 entendiendo que en la unión está la fuerza entendiendo que abrazamos no solamente una compañía de multinivel abrazamos una filosofía de vida un movimiento socio económico que se centra y obviamente utiliza al network marketing y a una extraordinaria compañía dentro de esta industria como lo que es for life research con su extraordinario plan de pagos con su extraordinario plan de viajes con su extraordinaria gerencia y administración y sus increíbles productos pero paralelamente a eso hay un equipo que ha humanizado esto que nos invita a considerar que el producto es importante pero para social economic networkers no es determinante que el plan de pagos es importante el dinero es importante dentro de nuestra razón social existe la palabra economic economía pero porque social networkers o porque es social economic networkers porque la economía es un una causa a través de este proceso van a pasar 3 4 5 7 años y tú puedes transformar tu vida en ese lapso cuánto daría porque las personas se dieran cuenta que cuando uno no abraza una meta no tiene un plan de acción no es enfocado no es disciplinado no trata de poder materializar una visión el tiempo va a pasar y qué va a pasar en ese tiempo que la persona en la gran mayoría de los casos picó aquí picó allá montó esto montó lo otro hace poco un muchacho me decía señor pero te quiero volver a esto cometí un error perdí 20 millones de pesos me metí al trading a un multinivel de renta variable hoy no tengo los 20 millones de pesos gran mayoría de esos 20 millones los debo que qué pasó se desenfocó se desenfocó proverbios dice que que es insensata la persona que quiere enriquecerse en el corto plazo que en verdaderamente no hay camino corto no hay cortar camino hacia una verdadera prosperidad la prosperidad según según dios se trabaja se construye se necesita enfoque disciplina y sobre todo experiencia experiencia de dónde creemos que viene la palabra experto viene de experiencia que el expertise viene a través de la experiencia haciendo lo mismo ya sé que esto no se hace ya sé cómo hacerlo ya soy más hábil ya no tengo miedo en prospectar ya doy un mejor plan ahora entiendo la importancia del sistema educativo vivo conectado al sistema tengo más seguridad en mí mismo ya no vivo de la opinión de los demás todo eso es crecimiento personal y es ahí donde social economic network se enfoca en el crecimiento personal dentro canalizado enfocado y manifestado en las habilidades actitudes y conocimiento de un verdadero network en el siglo 21 así que amigos comenzamos un nuevo mes comenzamos un nuevo lunes y como les decía el lunes pasado vamos a tener un nuevo cronograma de temas a través de los lunes para que esta información a los que consideren pueda ser una información integral acá acá no hablamos de éxito inmediato acá no hablamos de que mañana te vas a volver rico no tú decides adoptar un proyecto de crecimiento personal para poder convertirte escúchame bien en un networker exitoso zen un networker exitoso zen que significa un networker exitoso que ha abrazado una visión ha abrazado una misión y se ha comprometido con esta visión y misión de poder ser agentes de cambio dentro de network marketing dentro de nuestro equipo para poder dignificar la vida humana millones de personas hoy viven con muy bajos ingresos millones de personas hoy están desempleados millones de personas hoy no tienen una esperanza están llenos de ansiedad que vamos a hacer darles una oportunidad comunicarles una oportunidad no podemos hacer que ellos crean no podemos hacer que ellos lo vean lo único que podemos hacer es ir cosechando las bendiciones de que nosotros lo creemos y tú verdaderamente lo estás viendo los lunes los primeros lunes de cada mes vamos a tener lunes motivacionales ok los segundos lunes vamos a tener lunes de liderazgo que es el liderazgo cuáles son los principios de liderazgo un networker exitoso es un líder que tiene que ver el liderazgo con crear un equipo con hacer que un equipo esté motivado por una visión en común los terceros lunes vamos a hablar de la importancia de nuestro sistema educativo los cuartos lunes vamos a tener lunes de poder tener características ventajas y beneficios de ciertos productos que considero son importantes dentro de la gran gama de productos de for life y que son determinantes para poder ir posicionándolos y en los lunes o en los meses que exista un quinto lunes pues vamos a tener un orador invitado para que realmente contribuya a una preparación real porque lo hacemos semanalmente lo decía muy bien el guitar los seres humanos y esto esto es tiene fundamentación psicológica fundamentación psíquica y científica lo dice steven covey los seres humanos más efectivos son aquellos que cumplen metas semanales semanales quizás por eso nuestro dios quien es que más nos conoce nos dice que una vez a la semana en tu valor en tu albedrío puedas recordar a dios puedas recordar tu parte espiritual y puedas adorar a tu dios semanalmente porque porque tenemos que recargar energía somos seres muy propensos al cuestionamiento muy propensos a la racionalidad muy propensos al desánimo a la apatía a la desidia entonces hay que mientras que uno va cambiando eso entiende el valor de comenzar semanalmente con un tema que me enfoca que verdaderamente me permite en algunas semanas más adelante ir convirtiéndome en este networker exitoso ahora dentro de estos temas motivacionales pues hay un tema fundamental que es ser autónomo ser autónomo que es ser autónomo porque la autonomía es una virtud de aquellas personas que logran cosas en la vida cuando qué tipo de pensamientos qué tipo de creencias qué tipo de actitudes reflejan o evidencian que todavía tengo que seguir trabajando en mi autonomía que todavía mi nivel de autonomía no es madura emocionalmente y por ende comienzo a crear paradigmas o falsas creencias de total dependencia 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 emocionalmente la dependencia puede ser residencia la dependencia la dependencia tiene que convertirse en independencia porque esa es nuestra naturaleza Stephen Covey dice que solamente cuando dos seres independientes crean una relación esa esa energía esa unión esa mente maestra puede verdaderamente atraer a esa visión los beneficios de una sinergia una sinergia donde dos más dos es diez donde verdaderamente hay mucho poder exponencializado en esa unión de voluntades en esas dos mentes que se unen pero no pueden unirse no puede unirse un independiente con un dependiente el independiente hace que el dependiente llegue al nivel de independiente a través de la modelación a través de enseñarle lo básico en esos primeros 90 120 días cuando esa persona ya tiene el conocimiento y puede dar un plan puede hacer un seguimiento puede hacer una planificación entonces podemos hablar de que la persona pasó a una independencia y a través de la relación se puede ir creando una interdependencia para aquellos que hemos leído este magnífico curso y libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva Stephen Covey dice que el sexto hábito es el hábito de la sinergia pero que solamente se puede recibir los frutos de la sinergia a través de la unión de dos voluntades independientes y la independencia tiene que ver con la autonomía verdaderamente que es una persona autónoma y eso es lo que queremos de alguna otra manera poder entender que tu esencia lo que Dios ha puesto en tu espíritu dice la biblia es poder y dominio propio dice poder y dominio propio a que alude con ese poder que verdaderamente significa dominio del latín dominus que significa gobierno gobierno propio no gobierno prestado no gobierno supeditado no gobierno condicionado no gobierno propio poder y gobierno propio están dentro de nuestra naturaleza hay una hay una palabra que quisiera compartir con ustedes que me gusta mucho me gusta mucho porque me identifico con ella y creo en creo en ella y esta palabra ok que para mí tiene es inspirada que tiene mucho que ver con nuestra autonomía antes de leerla pues entendamos la definición de autonomía dice la autonomía como poder capacidad la capacidad eres capaz de lograr tus metas la capacidad de poder ayudar a otros a que la logren está supeditada a tu capacidad de poder lograrle la capacidad se refiere al conjunto de habilidades eso significa que la autonomía va fortaleciéndose en la medida que desarrollas una habilidad mira lo interesante en la medida que tú vas desarrollando la habilidad de dar un plan la habilidad de modelar la habilidad de poder edificar la habilidad de poder hacer un buen seguimiento entonces tu autonomía se va fortaleciendo porque dice es la capacidad y es un conjunto de habilidades que cada persona tiene o puede desarrollar para hacer para hacer que sus propias elecciones o tomar sus propias elecciones miren mira mira relaciona esto con lo que dice la palabra dominio propio poder propio sus propias elecciones tomar sus decisiones y en ese orden de ideas voy a pedirle a la parte técnica que me está saliendo acá un letrero que a ver voy a ver si la puedo quitar un minutico ya perdón tomar sus decisiones y mira esta poderosa palabra y responsabilizarse wow de las consecuencias de las mismas tanto con consecuencias anheladas deseadas y valoradas como también de las consecuencias que no queremos ver eso significa ojo con esto que los buenos resultados tienen un actor un agente una identidad responsable de esos buenos resultados pero los resultados que no nos gustan también son resultados y así como los buenos resultados tienen un responsable de los buenos resultados los resultados que no nos gustan que también son resultados tienen un responsable ahora cuando nosotros analizamos esta palabra responsable pareciera puede ser que solamente se nos ha enseñado o sea agudizado la consecuencia culpable de la palabra responsable pero la palabra responsable no tiene culpable o culpabilidad o ninguna raíz etimológica que aluda a la palabra culpa la palabra responsable viene de la conjunción de dos palabras en inglés respond respuesta y ability o able capacidad eso significa que una persona responsable es una persona capaz poder 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 autonomía de responder es capaz de responder tiene una capacidad puede desarrollar ese poder entonces fíjate cómo cambia la connotación de la palabra responsable etimológicamente estudiada cuando tú analizas que no se trata de sentir de ah yo soy respondable si yo soy responsable de mis errores no tú también eres responsable de hacer que las cosas buenas pasen en tu vida porque porque tienes esa capacidad de poder elegir y tienes lo que dice steven covey la conciencia la conciencia es la capacidad de poder prever las consecuencias de determinada elección dice todo ser viviente todo ser humano sabe perfectamente qué pasará en su vida en términos de lo que quiere lograr en en zen en for life cuando una semana no dio planes toda persona es consciente de cuáles son las consecuencias de la procrastinación toda persona es consciente de cuáles son las las consecuencias del desenfoque tenemos esa capacidad de poder ver nuestra responsabilidad tanto usada sabiamente como usada insensatamente tenemos esa capacidad nosotros podemos ver si en determinado momento comenzamos a comer solamente azúcar y grasa y grasa y azúcar y azúcar y grasa y nunca elegimos hacer ejercicio sabemos a dónde va a terminar eso sabemos si tenemos un plan de poder balancear nuestras comidas un plan de ejercicio sabemos en dónde va a terminar eso la responsabilidad es la capacidad de poder entender la causa que te guía a determinado efecto entonces cómo podemos aplicar esta autonomía como un networker autónoma hay una palabra inspirada que a mí me gusta mucho porque es muy diciente y dice de cierto digo que los hombres deben deben no dice se invita deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena mira lo interesante social economic network su visión su misión son una causa buena queremos dignificar la vida humana obviamente dignificando la nuestra propia y ayudando a los demás estamos involucrados a una causa buena y mira lo que dice y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia social economic networkers es un movimiento socio económico que quiere que las personas puedan verdaderamente dignificar su vida que entre la justicia en sus vidas entre la bendición en sus vidas pero me fascina esta parte donde dice hacer muchas cosas de su propia voluntad muchas personas y lo digo con mucho respeto se escudan escudan sus fracasos va a sonar fuerte excusan escudan su mediocridad en si dios quiere si dios quiere perdóname dios no te imaginas cuánto dios disfruta bendecir la vida de las personas pero muchas veces dos dios quiere y la persona no quiere muchas veces dios quiere y la no lee no crece entonces caramba qué fácil es poder excusarnos teológicamente ahora mira lo que dice en el siguiente versículo dice porque el poder está en ellos wow porque el poder está en ellos que poder el poder de elegir que poder el poder de enfocarse que poder el poder de decidir que poder el poder de perseverar que y dice y en esto vienen a ser sus propios agentes eso significa que nuestra naturaleza es individual que no podemos pretender o desarrollar estigmas en nuestra vida de que dependo dependo de mi línea de auspicio dependo del comentario de los demás dependo y dependo y como dependo entonces anulo mi poder y no hago que las cosas pasen entonces no estoy creyendo de que el poder está en mí y mira la promesa y en tanto que los hombres hagan lo bueno de ninguna manera perderán su recompensa wow de ninguna manera en tanto que hagan hagan no dice discurso en lo bueno no dice conozcan lo bueno no dice entiendan lo bueno dice hagan hagan lo bueno por eso una de mis escrituras en la biblia favoritas es aquella que dice bienaventurados sois cuando conociendo estas cosas las hicierais hacer no pensar hacer hacer que las cosas porque poder y hacer van de la mano pensar es una responsabilidad pero es una responsabilidad pasiva es en el accionar en donde está tu agenciamiento tu autonomía ahora mira cómo termina dice más el que no hace nada hasta que le toca o hasta que se le manda y recibe un mandamiento o una oportunidad con un corazón dudoso desanimado y lo hace pero lo hace decidiosamente no tiene promesa impresionante impresionante no tiene promesa pero por qué no tiene promesa primero porque tiene que verse en una situación muy difícil o muy obligatoria o quizás por miedo a que lo echen o por miedo a algo dice no hace hasta ojo con esto hasta que le mande y recibe una oportunidad nuestra oportunidad con esa duda con esa apatía y su agenda es una agenda de una agenda de desidia caramba no puede tener promesa porque porque si hay algo que dios quiere erradicar de nuestras vidas es el corazón dudoso es el corazón decidioso porque no se puede construir no puede haber poder lo dice la palabra es imposible la obra sin fe es muerta la fe sin obras es muerta en este modelo de negocio hay mucho creyente un creyente en dios no 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 de religión pero estos creyentes son raros poco comunes y muy especiales porque no entienden que la fe y el hacer son sinónimos no es que hay que tener fe bueno y si hay que tener fe porque no hay hacer la fe y el hacer por eso dice la fe sin obras es muerta no existe no hay poder en la vida es la acción en algo causar algo en tu vida causar tu meta causar tu yo y mis tres causar tu yo y mis nueve causar que tu vida cambie por qué porque al final amigos recuerda que el más poderoso discurso de tu vida no va a ser lo que posteas en facebook lo que posteas en instagram lo bonito que suenan las palabras la música y las chispitas que les pones y los rayos que salen de tu rostro no el discurso más poderoso va a ser tus frutos tus frutos cuando llegues a diamante sólido tendrás toda 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 la autoridad para formar y decirle a las personas que se puede ser un diamante hay 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 poder en tu palabra porque porque está respaldada está hacen a está sobre los cimientos del fruto por eso esta palabra por sus frutos los conoceréis a esa persona es diamante ya lo conozco ya sé quién es él es una persona que no entró a jugar es una persona que no entró a ver cómo le va no es una persona que va descubriendo su poder y ese poder le permite ir desarrollando unas habilidades y estas habilidades le permiten convertirse en un networker autónomo en ese orden de ideas permítame compartir cuáles son las siete características de un networker que se está volviendo autónomo poder hay poder en esa persona es autónomo no hay desidia no hay desánimo no hay duda no hay hombros caídos no hay apatía no hay rostro triste no estas personas no pueden liderar pueden vender producto por internet pero no pueden liderar te los aseguro porque porque no han descubierto su poder son dependientes de por eso cuál es la primera característica de un networker que se dirige hacia una autonomía y quiero abrir paréntesis y que tú como hablan lo estás dirigiendo hacia esa autonomía en este negocio hay mucho papá canguro mamá cangura no yo doy el plan no yo lo hago no yo oye tu negocio no es hacerle el negocio a nadie tu negocio es modelarlo e ir soltándolo para que él o ella puedan descubrir desarrollar identificar sentir y beneficiarse de ese poder llamado dominio propio llamado autonomía llamado conciencia de responsabilidad el primer el primer el primer fruto de la autonomía es da sus propios planes es autónomo quiere aprender a hacerlo entiende que su negocio comienza cuando él o ella da sus planes no cuando su habla y da sus planes vuelvo a repetirlo hay atlines que no tienen éxito en este negocio porque tienen miedo a perderlo no tú no des el plan porque tú lo chasmuscas tú los matas en vida amigo ese no es un líder ese es un líder engañado ese es una persona como dice a kiyosaki que se cree la última gaseosa en el desierto la última coca-cola que cree que solamente él lo puede hacer tú tienes la autonomía demanda que la persona cometa que tú le permitas a esa persona hacer liberarse si tú crees que tú eres el único que da planes de auspicio y transfiere esa esa conciencia a tus nuevos tus nuevos siempre serán un bebé dependerán de ti porque tú has generado esa conciencia entonces la primera característica de una persona es da planes si el upline está bueno si el upline no está no no hay ningún problema cuando yo llegué de puerto rico quien me modeló quien me modeló juan david torres ranny marrero se quedaron en puerto rico llegué compré mi tablero es más mi primer plan lo día los dos días a los dos días y lo di en puerto rico e hice mi power pool porque entró mi madre entró mi tío y entró mi hermano hice mi power pool lo di podía ser un experto dando planes no pero lo di hice hacer la primera característica de poder ser un networker autónomo y recuerda apunta esto por favor y si hay alguien que lo puede escribir mejor no hay autosuficiencia sin autonomía no puede ser autosuficiente ok no puedes porque la autonomía crea la autosuficiencia esa capacidad de poder llegar a la conclusión de que tú también puedes e inclusive ojo no se trata de competir pero porque no porque no tener la capacidad de querer más y llegar más yo no me estoy comparando ni mucho menos ni estoy desacreditando los frutos de la persona que me trajo al negocio pero la persona que me trajo al negocio a quien siempre le viviría agradecido david torres es un bronce club 100 mil ahí llegó por las razones respetables que sean pero qué pasa si yo quería más qué pasa si yo quería más que un bronce club 100 mil qué pasa si yo quería una libertad más grande yo soy club del millón oro elite president's club en términos de resultados he logrado mayores posiciones pero eso no se trata de compararme se trata de que no hice de mi upline mi techo no hice de mi patrocinador mi techo lo respeté y siempre vivo agradecido con él y no trate no no entre voy a ganarle a david o voy a ganarle no eso es eso es perder ganar eso es mentalidad perder ganar pero he logrado una red más grande y unos mejores ingresos porque por mi autonomía por mi autonomía por poder ver a la línea de auspicio como un complemento más no como un sustituto y eso es fundamental hay mucha persona mucha persona con ahí ahí es donde está mi pasión tienen 40 45 50 55 pero una estructura emocional de bebés de enanos emocionales se entristecen le da miedo le da angustia temen el rechazo creen que alguien puede hacerlo siempre mejor que ellos no tú no yo no que por favor cuánto desperdicio del capital humano la segunda condición de un networker autónomo es que esta persona este networker está vive conectado al sistema tiene esa capacidad no le importa si su habla y entró no le importa si su frontal entró no entró no decide ojo con esto no toma decisiones a partir de las actitudes conductas u opiniones de terceros toma decisiones de terceros toma decisiones desde su carácter toma decisiones desde su coherencia toma decisiones desde su sabiduría si él ve que su habla y no está conectado no importa ese su habla tiene la capacidad de poder independizar tiene la capacidad y el poder de canalizar sus decisiones en pro de lo que quiere si el habla y si el frontal no está conectado cada quien es dueño de las consecuencias de sus decisiones el networker autónomo es coherente es creyente es comprometido escucha al doctor nevares todos los sábados lee la guía la va leyendo la va estudiando ha asumido esto como un proyecto de vida y entiende que tiene que recibir el conocimiento para poder ir creando esa seguridad vive conectado al sistema entiende que el sistema lo facultará el sistema le irá permitiendo del desarrollo de esas habilidades es una persona que puede y tiene la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo mejor es una persona que dice mira encontrémonos a las 8 este sábado porque a las 5 tengo un compromiso con mi negocio tengo un compromiso con mi conocimiento es una persona que sabe sacrificar entonces por eso ha entendido que su conexión al sistema es determinante es autónomo no anda entrando al sistema a ver quién de su red entró eso es problema de ellos eso es problema de ellos ahora si ve a alguien de su red pues le pone un me gusta que rico verte en el en el pero no depende de es una persona que ha entendido que la salvación y el éxito son de naturaleza individual hay mucha individualidad en el éxito porque porque hay albedrío porque hay responsabilidad y la responsabilidad es individual amigos entonces esta segunda característica del compromiso con el sistema le dicen hay pero ya te estás obsesionando hay papá pero tú esto hay mamá no vive de las opiniones de los demás es más a veces hasta tiene la capacidad de ponerle un tate quieto a los lambones y metiches de la vida y tiene esa fuerza y decirle no he pedido tu opinión entrar a este taller a ti no te perjudica en nada tiene la capacidad de poder decirle a las personas sabe que no me y puntos suspensivos porque hay momentos amigos en donde uno tiene que decirle sabe que no se mete en mi vida no le he pedido porque siempre hay una hermana o una tía hay que tiene el derecho a meterse en la vida todo el mundo tienen es es esa capacidad de opinar y de meterse y uno tiene también que decir a ver quieto en primer amigo que es mi vida no la suya tercera condición de un networker autónomo tercera condición auspicia por sí mismo o sí misma después de la modelación después de esos dos planes o los tres planes en zoom esta persona da sus planes y da uno y da dos y da tres y te llama y te dice hola Giovanni cómo estás cuándo nos podemos ver para recibir a mi nuevo frontal wow qué maravilla a considerar con la gran mayoría de personas que yo he modelado y que suelto rapidito cuando no quieren ser autónomos suelto suelto rapidito le digo no amigo no hay autonomía en tu vida no puedes liderar y este negocio es de liderazgo y el problema no es que haya yo podría ayudarte a convertirte en autónomo pero tú no quieres tú no quieres auspiciar suéltalo suéltan cómo crees que va a poder auspiciar él o ella cuando te tiene de upline y tú nunca lo dejas auspiciar porque supuestamente quema las personas yo siempre le digo a mis frontales en este negocio hay que ser bombero hay que quemar a las personas para poder auspiciar punto auspiciar y muchas veces le digo no estoy haciendo que tú auspices en el primero en el segundo pero yo voy a estar ahí pero tienes que dar el plan tú cuando me dicen no 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 y no quieren dar el plan yo le digo mira porque no nos reunimos y replanteamos verdaderamente si esto es lo tuyo porque tienes poder yo formo líderes autónomos yo no formo dependientes porque tú sabes qué pasa con el dependiente tú te vas de viaje tú te vas un mes tú te vas dos meses tú te desenfocas él ella también se desenfoca porque tú has creado una dependencia emocional de ti en el frontal y eso no se puede amigos a ti te gustaría tener cuatro cinco personas en tu organización que den planes y auspiciens en ti depende de cómo los modelaste depende de cómo los modelaste siempre que sientan tu apoyo pero que también sienta que tú eres un formador de networkers tú eres un formador de networkers tú no eres esa persona que yo voy a dar el plan vamos a tener un mega plan yo voy a dar el plan yo voy a dar el plan y ni tú y ni ellos no amigos tienes que tener columnas las columnas en tu organización son networkers autónomos analiza aprendamos de nuestros errores yo le decía hace poco a una persona de nuevo le vas a dar el plan de nuevo le vas a dar el plan cuidado con esa actitud no es que es que ya no quiere dar el plan pues perfecto next no es la persona oye hay que ser objetivos amigos por más motivación que tú le des a un cojito si su sueño es ser un jugador profesional de fútbol oye un poquito de objetividad un poquito de objetividad se necesitan dos buenas piernas para poder ser un jugador de fútbol entiendes y esas dos buenas piernas en el network marketing que son la autonomía con la que tú formas a la persona la cuarta condición de un networker autónomo tiene que ver con vea su línea de auspicio como un complemento más no como un sustituto no depende de hay pero es que si tú no puedes entonces mejor replanteemos la cita hay pero entonces si tú no puedes mejor corramos el mega plan hay mejor cancelemos el seguimiento cuando una persona así va a poder dominar algo amigos nunca y vuelvo a abrir paréntesis qué tan culpables somos de ese tipo de networkers en nuestra organización no 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 quieto mejor dile que en una horita porque yo estoy atrasado no se te ocurra hacerle el seguimiento por el amor de dios todo lo contrario todo lo contrario hazle el seguimiento si no entra no entró gente es lo que hay no entró pero hiciste que haga el seguimiento hiciste que su nivel de responsabilidad suma suba hiciste que aparezca nueva conciencia de independencia cuando le has modelado dos tres seguimientos amigos no tienes por qué modelarles más puedes acompañarlo pero puedes decirle no tú haces el seguimiento cuántas veces amigos nosotros somos culpables lo voy a decir con respeto de entró pollo y lo tratamos como pollo y lo consentimos como pollo y lo peor de todo es que tu equipo se llama las águilas cómo se va a llamar las águilas si tienes conciencia de pollo por el amor de dios o sea que es lo primero que hace el águila con el aguilucho lo suelta lo suelta dios mío mira esa autonomía yo sé que con los humanos pero dice se puede matar y se puede pues en network marketing no se puede matar no se va a matar porque no lo está soldando de un peñasco lo está soltando soltando no significa olvidarlo ignorarlo no soltarlo significa ir que vaya trabajando el músculo de la autonomía entonces cuando uno ve la línea de auspicio dice si mi línea de auspicio es un complemento obviamente había momentos en que yo llamaba juan y le decía juan que hago en esta situación rani que hago en esta situación pero mi conciencia nunca fue háganme el negocio nunca fue si ustedes me abandonan me salgo nunca fue no puedo hacerlo sin ustedes no señor eso es ir en contra de la naturaleza y el poder que dios ha puesto en ti no puedes tener una conciencia de dependencia y quedarte en ella yo tuve una conciencia de dependencia los primeros días pero dependencia en que en consultas pero no en acción yo di mis planes y auspicie más de 27 personas en el primer mes yo los auspicie pero entendí que el mundo del éxito no es pensadera no es deseos no es anhelos no es como quería como quisiera qué lindo sería no amigos esto no es romántico esto es hágale de planes equivoquese no le tema el error felicítese cómprese una chocolatina cuando de su primer plan dice lo di lo di lo pude hacer no importa si no entró lo di lo hice y el segundo plan felicítese porque porque está desarrollando la habilidad que lo conducirá la autonomía y aprendan esto amigos solamente un líder autónomo puede formar a otro autónomo la autonomía conduce a la autosuficiencia en ese orden de ideas mira tu línea de auspicio edifícala agradecele pero no dependas de ella oye maritza te digo que el miércoles voy a hacer un seguimiento me gustaría que entres pero lo voy a hacer yo wow wow ahí está la duplicación oye patricia te felicito esos son los líderes que yo estoy buscando en mi organización esos son las columnas que yo estoy identificando no ladrillos dinteles no columnas que es lo que diferencia la columna que es lo que sostiene cualquier estructura las columnas amigos no podemos evitar ladrillos duplicando ladrillos dinteles duplicando dinteles pero qué pasaría que va a pasar cuando cuatro o cinco columnas de tu organización dupliquen columnas qué va a pasar qué va a pasar y tú los identificas no porque son los mejores oradores no porque son los mejores motivadores no porque dan planes y auspicia ok hay personas que de alguna otra manera que no son responsables de esto yo le digo bueno lo modelaste tú que modelaste un bebé grande o un networker autónomo miren amigos dios es testigo yo le dije a una persona el mes pasado discúlpame no puedo seguir trabajando contigo se lo dije no puedo seguir trabajando contigo no quieres dar planes ok yo te he modelado unos planes ha entrado un consumidor no sé qué pasó con la persona que supuestamente teníamos un seguimiento nunca me dijiste del seguimiento pero yo no formo bebés entiendes si tú quieres quedarte llorando en tu situación tú tienes a mí dios no me va a pedir reportes tuyos entiendes al que le dio dos talentos no le pidió la responsabilidad del que le dio cinco y al que le dio dos talentos no le pidió reportaje del que le dio uno la autonomía es individual ahora el quinto principio es no es víctima amigos estamos de acuerdo que estamos en un mundo de víctimas la victimización se ha tomado al mundo victimización es como emocionalizas la falta de creencia en el poder que dios te ha dado giovanni es que no esto giovanni que le estoy que tú sabes que ahora la situación y que la virtualidad y que yo no puedo y que tú sabes que mi esposa y tú sabes que mi esto y tú sabes amigos una cacofonía por el amor de dios una cosa que uno 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 expele amigos uno 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 quiere salir pitado de esa energía adultos hablando como niños adultos hablando si si es que somos humanos y amigo pero hasta cuando las lágrimas y cuando la responsabilidad amigos hasta cuando las excusas y cuando los logros dios no nos creó para ser víctimas dice el poder está en ellos el poder de hacer que las cosas creen el poder de ir logrando una victoria emocional el poder de decir oye antes lloraba más que hoy hoy soy más responsable bingo eso es lo que queremos el poder de descubrir tu propio tu propio poder cuando uno no descubre ese poder entonces es víctima víctima significa tengan tenganme compasión tengan lástima miren este episodio de mi vida hay el víctima siempre siempre se ofende siempre se ofende siempre busca que lo comprendan el víctima siempre busca toda escribe libros para justificar su fracaso el víctima normalmente es declama su fracaso como el de la biblia se lloro sé que cosechas donde no siembras y que recoges donde no esparciste wow qué declamación al final cuál es el producto final tuve miedo y escondí mi talento tuve miedo y la oportunidad que me diste de por la y no la hice por eso amigos los víctimas empeoran sus vidas y después saben lo que los víctimas no saben que esa energía se expande y atrae peores cosas en su vida nunca nunca seamos víctimas nunca hablemos como víctimas porque la victimización es una vibración y la vibración de la víctima no es proactiva porque crees que normalmente cuando una persona es mendigo mírale la conciencia mírale su lenguaje verbal mira hay un hito nomás que mire que yo no he vendido nada este día ay por favor ayúdeme colabóreme muy cerca a mi casa hay un muchacho que mejor dicho estoy que lo prospecto porque cuando me vende las fresas dice cómo está patrón mire hoy le tengo la mejor cosecha mire este rojo de esas fresas qué le parecería una la otra vez me sorprendió porque me dijo qué le parecería un jugo de fresas frappé con hielito picado amigo yo tuve que comprarle esas fresas se las tuve que comprar me dejo entender porque me vendió las fresas de su actitud es diferente desde cómo se pinta de cómo dice yo dije sí reconozco todavía no lo he prospectado pero lo voy a prospectar porque yo digo miércoles esa es la actitud esa es la actitud entiendes que te venda las fresas que un poco más amigo y le compro tres pero qué diferencia cuando viene la persona con su hijo ahí tratando de de que tú le tengas lástima compasión no quiero sonar irreverente con los menos favorecidos amigos pero también hay que entender que Dios le ha dado a esa persona el poder el poder de hacer que las cosas pasen los vendedores los vendedores de visión de modelo de negocio vendemos cosas las vendemos a nos ganamos nuestra plata por nuestro profesionalismo no tenemos esa conciencia de métete a mi red ya métete así sea por consumo métete por favor no amigos es vergonzoso llegar a una edad con un estado emocional de esa manera porque amigos todos nacemos llorando pero no tenemos que morir llorando ojo con eso todo lo que Dios nos invita ok buenas nuevas de gran gozo ok he venido para que tengas vida en abundancia sé de buen ánimo regocíjate levántate y camina todo tiene que ver con proactividad no tiene que ver con víctima no tiene que ver con victimización y amigos hay personas yo las he tenido y yo le decía a una persona amigo como puedo trabajar contigo con exactitud como puede ser la primera llamada ya se le hace así no amigo sabes cuando apunten esto amigo sabes cuál es uno de los grandes desafíos de muchas personas que ya podrían estar en un bronce en un bronce elite porque se dejan tramar por los víctimas entiendes porque de alguna otra manera tú crees que en algún momento va a cambiar y amigos puede que cambie pero tú no controlas eso en cuanto a la gran mayoría de ustedes les va a tomar o cuánto quieren estar en un joy mes 27 800 dólares más regalías de 40 personas pues entonces amigos encárgate de encontrar los tres que van a dar planes sin ti y van a auspiciar sin ti pero Giovanni es un proceso me decía una persona sí claro yo no puedo negar que es un proceso el problema no es la veracidad de que todos tenemos en el proceso el problema es que tú has bajado al proceso de ella en lugar de tú ser la locomotora entiendes un líder es la locomotora que hace la locomotora jala vagones y forma otras locomotoras pero cuando tú te vuelves vagón quien jala eso quien jala eso quien jala a los vagones la idea es que el que tú estás jalando atrás se vuelva otra locomotora tú sabes qué pasa cuando el tren es largo y tiene varias cargas puede tener hasta tres locomotoras unidas dos adelante una atrás que va empujando el hecho de que alguien quiera ser vagón no te da el derecho a que tú también lo seas que todos comenzamos vagones sí pero es a través de la autonomía que te vuelves una locomotora la locomotora es poderosa pita se respeta nadie se le cruza por delante porque tiene motor propio el vagón no tiene motor la locomotora sí por eso puede puede seguir galando por eso ahí están diciendo soy locomotora esa es la idea las locomotoras son las que hacen mover el tren la única diferencia es que no pretendas ser la única locomotora no tu negocio es formar de cuatro a seis locomotoras y que ellas o ellos al ser locomotoras motor propio puedan formar a otras personas en una red hay vagones imposible no tenerlos en una red imposible no tenerlos porque es responsabilidad individual así que amigos no nacimos para ser víctimas nacimos para hacer muchas cosas de nuestra buena voluntad y yo decidí hacer una construir una red volvirme locomotora formar locomotoras y tener escúchenme esto tener lamentablemente que en algún momento dejar vagones en el camino sí señor tengo que dejar vagones en el camino amigos ¿por qué? porque es que no puedo supeditar mis metas a las actitudes conductas apatías desidies de los demás esto es real la bendición más grande que le puede dar una persona para salir de sus problemas es esto pero esta oportunidad es para personas que quieren convertirse en locomotoras que quieren tener autonomía propia cuando tú le echas carbón a un vagón no se forma fuego porque no hay moto tú le echas carbón pero cuando tú le echas carbón a una locomotora él lo vuelve energía vapor fuerza poder y hay vagones que lo siguen dicen ahí va mi líder yo también voy a hacer un locomotor y eso no tiene nada que ver con la victimización amigos así que esta semana vamos a hacer las locomotoras amigos pita amigo pita porque el vagón no pita la locomotora pita pita todo el mundo pita el universo y dile hacia dónde estás yendo dile hacia dónde vas pita que se note tu pito que se note que eres locomotora que y si en estos momentos te sientes vagón cambia cambia vas a cambiar el sexto aspecto de un networker autónomo es es responsable con la connotación de la palabra responsable por eso una de las cosas que más yo le digo ahorita estaba en un taller en Barranquilla y le digo la motivación es buena cuando es positiva pero es un enemigo cuando es negativa cuando basamos nuestro negocio solamente en motivación yo te cuento cómo vas a pitar en los días malos no ese pito no te va a alcanzar no vas a hacer un pito ni de moto porque cuando la motivación se va la responsabilidad la reemplaza oye sabes que no estoy en mi mejor de mis días si me siento que no estoy en el mejor estoy a punto de llorar estoy a punto de desanimarme voy a poner responsable voy a poner un audio me voy a bañar voy a leer una hoja de un libro y voy a hacer mis llamadas no estás en el mejor de tus días pero accionas porque eres responsable no accionas porque estás muy motivado accionas porque eres responsable y cuando no tenemos esos días como buenos seres humanos tú accionas y ahí es donde está la diferencia entre la mientras que no es que Giovanni hoy no sé hoy no tengo nada hoy no tengo ganas de hacer nada yo le digo bueno ya estás grandecito para eso estás siendo irresponsable no es que no me siento pues siéntase amigo siéntase y haga lo que tiene que hacer porque usted sabe cuáles son las consecuencias de no hacerlo ahora si no tienes y eso lo dice Vilaseca en su libro ¿qué harías si no tuvieras miedos? tengan cuidado amigos de entrar en los estadios de apatía en donde una persona ya no le importa si fracasa en la vida ya no le importa es indiferente perdió la gobernabilidad y él dice que de la indiferencia a la depresión hay un solo paso tú eres una persona responsable Dios te ha dado el poder de responder correctamente no pienses tener los días que todos los días sean de Superman no hay días que uno se siente como vagón pero recuerda que es locomotora y comienza a hacer que las cosas pasen no necesariamente porque está tremenda motivado sino porque es altamente responsable ojo con eso entiendan por favor que toda acción toda decisión tiene consecuencias toda toda tú eres tu realidad hoy en día emocional financiera es la consecuencia de lo que has venido haciendo ok y decidiendo en los últimos años recuerdo muy bien cuando esta persona me llamaba llorando y me decía pero como así que Dios permite esta pandemia Giovanni precisamente yo le decía bueno bueno una persona en Boyacá y le decía pero con todo respeto cuántos años llevabas en For Life antes de la pandemia hay responsabilidad escúchenme bien el Dios en que yo creo es un Dios bondadoso es un Dios misericordioso pero también es un Dios objetivo y justo entiendes un Dios no bendice al Aragán un Dios no bendice al ocio al ocioso no señor eso es hasta bíblico un Dios no bendice al procrastinador cuando fui a pedirle el talento al que lo escondió no lo bendijo porque fue una decisión de él esconderlo no malinterpretemos a un Dios que nos bendice en la ociosidad que nos bendice en la procrastinación en el desenfoque él mismo lo ha dicho es imposible que me agrade sin fe es imposible no puede haber nada tienes que darme muestras que estás accionando yo tengo una frase que dice si Dios te dio dos manos es porque algunas cosas no están en las de él ojo con eso porque tú dices no todo está en manos de Dios entonces para qué te dio dos manos a mí él te dio dos manos para que las cosas que de ti dependen las hagas y las que de él dependen él las hagas pero él interviene después de la acción no antes él interviene después del esfuerzo no antes ese es el Dios en que yo creo una persona me dice bueno pues yo creo en otro Dios me decía una persona y yo le digo pues yo no creo en tu Dios porque cuando veo tu estilo de vida yo no creo ni quiero tener tu Dios en cambio cuando veo mi estilo de vida si quiero tener ese Dios que ha bendecido mi acción mi compromiso mi disciplina mi constancia mi lectura mi crecimiento personal y también me ha hecho ver los errores que tengo que corregir los errores que yo tengo que corregir las mejores que yo tengo que corregir en ese Dios yo creo yo creo en un Dios que mandó a quitar la piedra antes de resucitar o de revivir a Lázaro porque la piedra la podían quitar los hombres pero revivir a Lázaro no la podían quitar los hombres en ese Dios creo en un Dios que ama el esfuerzo en un Dios que me dijo Giovanni seis días darás planes y un día me adorarás y en ese día no trabajes adórame pero al día siguiente vuelve a dar planes hay personas que creen en un Dios seis días irás al culto y un día trabajarás y yo prosperaré tu vida no creo en ese Dios creo en un Dios de trabajo creo en un Dios de esfuerzo creo en un Dios que bendijo la vida del sembrador que siguió sembrando a pesar de la oposición ojo con eso creo en un Dios que bendice la acción en ese orden de ideas eres responsable estás cambiando y estás viendo la palabra responsable como un poder que Dios te ha dado de hacer que las cosas pasen Dios nunca te pedirá algo que está por encima de tu capacidad si Él nos dice que podemos ser libres que podemos prosperar con el tiempo es porque así será y la séptima condición de un networker autónomo un networker autónomo es seguro de sí mismo es segura de sí misma lee entiende su poder no cae en el orgullo la seguridad no tiene que ver con orgullo la seguridad y el orgullo no van de la mano la seguridad es la conciencia de que soy responsable de mi vida y de que lo que más me importa en la vida es la opinión que Dios tiene de mí porque tú puedes tener buenas intenciones pero alguien blasfemará y te dirá que no las tienes porque tú puedes ser una buena persona pero siempre hay alguien que le tienes que caer mal hace algún tiempo yo le decía a una persona que era evidente que no le caía bien y le decía en algún momento Martín no voy a decir el apellido pero se llama Martín le dije Martín quiero hacerte una pregunta alguna vez yo he dicho algo que te haya ofendido directamente me dice no alguna vez te he insultado o te he faltado respeto que yo sepa no y le dije entonces lo tuyo es envidia punto no hay más lo tuyo es envidia porque si yo nunca he hecho eso ok y tú siempre me ves y yo soy uno de los agentes más exitosos lo tuyo es envidia y hay gente que te va a envidiar es más hay una frase que dice un poco coloquial que dice si nadie te envidia preocúpate preocúpate porque hay gente que tiene ese defecto que tiene esa pésima condición son envidiosos del éxito de los demás entonces creen que nosotros los exitosos les debemos algo les debemos algo imagínate les debemos les debemos algo ¿por qué? porque no pueden aceptar su responsabilidad y en el cambio de su mentalidad en ese orden de ideas amigos ¿qué tan seguro de ti mismo eres? como networker que sabes para dónde vas que sabes que esta es una industria seria que sabes que For Life es una compañía seria que sabes que los productos funcionan y que sabes que con el tiempo vas a lograr tus metas con él o sin él una de mis frases favoritas es me fascinaría hacerlo contigo pero te aseguro que puedo triunfar sin ti te lo aseguro yo he venido logrando mis metas con todos los que se han ido todos he venido adelante todos los que se han ido yo sigo logrando mis metas que fulano fulana que esto que lo otro yo sigo logrando ¿saben por qué amigos? porque soy un networker autónomo soy un networker porque al final yo no puedo supeditar condicionar lo que más quiere mi corazón que es ser libre a las actitudes incredulidad apatía y débil forma de ser de los demás a mí me dijeron que encuentre tres guerreros y los encontré y los encontré punto y para conseguir tres guerreros he tenido que darle planes a cuanto especimen exista he tenido que darle planes pero nunca he cambiado mis convicciones como yo digo yo puedo asistir a la convención mundial de ateos y después de dos días salgo creyente porque lo mío no es una opinión lo mío es una convicción espero que estos siete puntos eleven su nivel de autonomía esta semana porque la autonomía siempre se convertirá en autosuficiencia nos vemos en nuestro zen legacy de hoy nos vemos en nuestro zen de las américas de este miércoles conectados al sistema y les deseo una primera exitosa semana de abril comenzó el segundo trimestre analicen su primer trimestre mejoren lo que haya que mejorar o que cambien lo que haya que cambiar que comenzó los nuevos tres meses de tu vida para poder tener un semestre que verdaderamente queremos tú eres un networker autónomo puedes serlo dios los bendiga